Aquí en la parte posterior podemos ver con esta conclusión de este programa de mejoramiento de más de 400 fachadas. Fueron 76 mil metros cuadrados en nuestro centro y 11 barrios históricos con una inversión de 5 millones de pesos. Y recuerdan cómo están estas fachadas, grises, apagadas. Y por eso es importante la intervención de Corazón Urbano, esta asociación civil, también de COMEX. Por eso insisto y agradezco a Tocayo su intervención y participación. Y cabe destacar que también la pinta de todas y cada una de estas fachadas, como ya lo dijo Bere, se hizo conforme al catálogo elaborado por el Instituto Nacional de Antropología y de Historia. Así que vamos a seguir trabajando de la mano, junto con el INAH, junto con Corazón Urbano, para poder impactar más esta intervención.